Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la comparecencia. Creo que hoy ha podido ahondar más en esta segunda comparecencia para explicarnos mucho mejor cuáles serían los resultados que podría haber con este tipo de prestación y, además, también para aclarar muchas de las dudas que a sus señorías de Ciudadanos y del Partido Popular fundamentalmente les suscita este tipo de prestación. Así que les doy muchas gracias. Hay una situación en nuestro país que es muy grave y esto lo venimos diciendo en prácticamente todos los momentos que hemos tenido para hablar sobre esta iniciativa. Tenemos a un millón de personas en riesgo de pobreza, la mitad de los desempleados están sin ingresos, el 48% de las personas desempleadas son pobres y el 42,2% de las personas, perdón, de las familias son familias monoparentales pobres. Esto, como usted decía, tiene mucho que ver con la desigualdad de género porque, de hecho, el 80% de las familias monoparentales están compuestas por mujeres. Por tanto, de nuevo, las mujeres son pobres y creo que con esta iniciativa se podría ayudar mucho a que las mujeres pudiésemos salir de esta situación de pobreza. Pero hay una cosa más y es que gran parte de las familias dicen que tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes. Y yo creo, mi grupo parlamentario cree que con que solamente una persona diga que tiene dificultades para llegar a fin de mes, pues bien sería y bien estaría que este tipo de iniciativas se pusiesen en marcha y esto es el Gobierno el que debería poner de su parte. Una pena que gran parte de los diputados del Partido Popular estén llegando tarde y que, además, estén por aquí detrás murmurando porque creo que hubiese estado muy bien que le hubiesen escuchado su intervención. Bien, entrando ya al fondo del asunto, usted decía que esto no es una renta básica y es cierto. Yo soy activista por la renta básica desde hace muchos años. Pusimos hace mucho tiempo una iniciativa legislativa popular sobre renta básica en marcha y no conseguimos el número de firmas. Pero, como usted ha dicho, esto es algo que viene en el debate público, no solamente en España, sino a nivel europeo e internacional y que es interesante que se siga dando este debate porque, como dicen las propias instituciones europeas, cada vez va a ser más necesario que hablemos de una renta básica y que se implante. Pero, bueno, hablando de la iniciativa legislativa popular que ustedes presentaron y que, después de mucho retraso se ha conseguido debatir aquí en este congreso, en este Parlamento, nosotros proponíamos enmiendas sobre cuatro o cinco pilares. Hablaba usted del pilar europeo de derechos sociales y nosotros de desarrollo de los derechos sociales. Pues, muy acorde con esto era sobre lo que nosotros presentábamos las enmiendas. La presentábamos teniendo en cuenta o sujetándonos en la Constitución española, en el artículo 39.1, que habla de que los poderes públicos tienen la obligación de promover la protección social. Del 40.1, que dice que los poderes públicos tienen que promover las condiciones favorables para una distribución de la renta personal y regional más equitativas. También de la Carta Social Europea, que habla de esta necesidad en el artículo 13. De las recomendaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre el estudio que hizo de rentas mínimas en España, que hablaba de que no se tiene que circunscrir a la residencia, a la edad, a la situación de necesidad y que tiene que ser de cuantías suficientes. Creo que muchas de estas recomendaciones ustedes las recogen en la Iniciativa Legislativa Popular y nosotros lo que hacemos es ayudar un poquito a que así sea, a que se termine de cumplir del todo. Y también sobre la Carta de Derechos Sociales de la Unión Europea, que en su artículo 34.3 dice que habla de una ayuda social, o sea, del derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda que garanticen la existencia digna a todos aquellos que no dispongan de una renta suficiente. También de la ley 27.11 en su disposición adicional primera. Bueno, como bien ustedes han dicho y con esto voy a ir terminando, aquí se ha hablado mucho de la situación o no de inconstitucionalidad. Bueno, yo creo que vosotros, ustedes en vuestra proposición ya hablaban de que esta iniciativa era complementaria y también era subsidiaria. De hecho, dicen que era complementaria y lo dicen así en la exposición de motivos, perdón, subsidiarias, diciendo nos encontramos ante una prestación de carácter económico que se otorga cuando no es posible el acceso a otras prestaciones, bien por haberlas agotado previamente o bien por no reunir los requisitos de su concesión. Y además hablan de la complementariedad en el artículo 7.2, cuando dicen que será complementaria de otras ayudas de emergencia social y cualquiera, periódica o no, de naturaleza asistencial, sea cual fuere la Administración pública o la entidad que la proporciona. Yo creo que con esto queda bastante claro que no cae en inconstitucionalidad en ningún sentido. Creo que las enmiendas que hemos presentado en mi grupo parlamentario, al igual que otros grupos parlamentarios van a este tenor y, por terminar, señalar la sentencia del Tribunal Constitucional 239.2 y la sentencia 65.1987, que hablan precisamente de que la seguridad social tiene competencias en este ámbito y que, por tanto, puede ser más que compatible. Por último, decir que, con estos términos de verdad, por último decir que hablaba usted del esfuerzo económico que puede suponer para la seguridad social o para el Estado. Hablaba el representante de la AIREF, que estuvo aquí también en comparecencia, de que esto podría suponer alrededor de un 1,5% del PIB. Y yo creo que el único, el 1,5… O sea, con las enmiendas que nosotros habíamos presentado, al igual que otros grupos, creo que un 1,5% del PIB para garantizar que ninguna persona se encuentre en riesgo de pobreza, cuando hoy en día tenemos a más de 10 millones de personas en la situación de riesgo de pobreza aquí, en nuestro país, en la cuarta economía del euro, creo que es fundamental, que es suficiente y que no va a suponer un esfuerzo económico demasiado grande. Creo que con un 1,5% del PIB no hay ninguna locura. Muchas gracias.